En Contexto El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Calid, emitió un comunicado de rechazo al proceso judicial contra el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, además señala que observa con preocupación los ataques estatales en su contra. Calidi reveló el comunicado este 9 de enero desde su sede central en Buenos Aires, Argentina. El anuncio cuestiona ocho puntos que se han cometido en este proceso en contra del primer obispo nicaragüense judicializado desde el 2007, en que Daniel Ortega tomó el poder de Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, otorgó medidas urgentes para proteger y garantizar la vida y la salud de al menos 11 secuestrados políticos nicaragüenses, entre ellos Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa. La Corte además requirió al Estado nicaragüense que libere de forma inmediata a los reos políticos detenidos en el contexto de la crisis política que vive el país. Y en el hábito internacional, las protestas antigubernamentales se expandieron este miércoles en el sur de Perú, donde se reportaron enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas de seguridad de Cusco, mientras se mantiene el pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte tras las muertes de 17 civiles y un policía en la ciudad surandina de Juliaca. Las manifestaciones reunieron a cientos de personas, gran parte de ellos campesinos, llegados desde localidades del interior de las capitales de las regiones de Cusco, Ayacucho, Apurímac y Arequipa. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias Guillermo por tu resumen. Quiero recordarles que si quieren lucir su cabello siempre esplendoroso, siempre rejuvenecido, siempre elegante, Allá en la ciudad de Bel Air en Texas está esperando que se acerque a la 6809 la gente de Just Roots Color Bar. Just Roots Color Bar le garantiza un retoque y un refrescamiento en el color de su cabello para que se vea usted siempre elegante, esplendoroso, guapo, guapa, simpático, listo para la fotografía que quiere usted mostrar siempre en el cuadro de su casa y en la sala o para el video que va a grabar y que va a enviarles a sus familiares para saludarlos o a sus amigos. Siempre confíe en el trabajo de Just Roots Color Bar antes de llegar al salón, marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando y lo atiendan como usted se lo merece. Se va a ver espectacular al salir de Just Roots Color Bar. Han transcurrido, amigos y amigas, más de 24 horas desde que vimos de largo, muy bien manejado, entre comillas, por la dictadura, el proceso espurio iniciado oficialmente en contra del obispo de Matagalpa, Rolando Álvaro, lo vimos de largo, delgado, macrado, pero también enorme en dignidad y robusto de Gallardía, un hombre que es obispo, que asume en carne propia el sacrificio, que está habiendo el calvario del pueblo de Nicaragua, porque hay que decirlo, el Monseñor Álvarez pudo haber dicho me voy, y hay, porque hay gente que, yo he visto en los comentarios en algunas redes sociales, y dicen, le han puesto incluso algunos, valdrá la pena Rolando estar asumiendo esto cuando hay muchos que se están entendiendo por debajo con la dictadura. Yo creo que Monseñor Álvarez sabe, conoce lo que ocurre, conoce a quienes son los que guatusean al pueblo de Nicaragua, pero es más grande el sacrificio que él hace, porque conoce también el sufrimiento de la mayoría de la población, y es esa mayoría de la población a la que él representa, sacrificándose, asumiendo el precio de decir la verdad, de ser consecuente con la labor de profeta. Pero han pasado más de 24 horas, y en la Iglesia Católica de Nicaragua, la Conferencia Episcopal, aló, hola, sí, la Conferencia Episcopal, señores obispos, habrá alguien que le diga, doña Viquel, que estamos esperando, aunque sea por dignidad, ya no tanto porque tengan empatía, cariño, cercanía, con un hermano de ellos que está siendo crucificado en público, sino que uno dice, bueno, busquen los términos menos estridentes y menos molestos para decir que acompañan en su dolor y en su sacrificio, aunque sea en distancia, al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. No voy a decir el cardenal, porque Leopoldo Brénez ha demostrado ya que no tiene la más mínima intención de asumir su rol como cardenal. Ya demostró que le queda lejos el papel de cardenal en relación al que estuvo antecediéndole en el cargo al margen de lo que pasó con Miguel Ovando al final de su vida, pero cuando a Miguel Ovando le tocó enfrentar la dictadura militar de los Ortega y los nueve comandantes y los que los acompañaban en la década de los 80, demostró que tenía un compromiso y que asumía el riesgo, por eso fue que expulsaron a Monseñor Pablo Vega, lo sacaron del país un helicóptero, lo dejaron en unas montañas en Honduras, por eso fue que le montaron a Carvalho que ahora es un gran sapo de la dictadura, pero bueno, pues le montaron una jugada con la Marisa Castillo de que era un sacerdote de esos resbalosos que se metían con las mujeres y que por eso fue que en la década de los 80 habían esos encontronazos, pero ya ahora no podemos pedirle más, ya él demostró que no está en disposición de eso, pero el resto de los obispos uno dice, hombre, es que esta canción de don Gabriel es tan certera cuando dice y si fuera tu hijo y si fuera tu hermano al que te asesitaron ya lo tendrías olvidado, si fuera tu hijo o tu hermano al que están crucificando injustamente como es el caso de Monseñor Álvarez, ¿qué harías? ¿te quedarías callado o dirías vale la pena en este momento emitir un comunicado por muy y me van a decir algunos, si dijeran un comunicado que no dice nada te lo criticaría, pero por lo menos la intención vale, ¿no? Aunque pongan un párrafo de esos con ese con ese lenguaje civilino con el que manejan las cosas, pero la intención vale, cuenta, el abandono es absoluto, el silencio es escandaloso, es atronador, más bien es ruidoso, más bien ese silencio de la conferencia episcopal y el único que se ha pronunciado y más o menos en redes y una entrevista que le vino a confidenciar fue el padre de un román, vean el tweet que compartió, que dice lo siguiente, Jesús no tuvo un juicio justo ni un juez honesto e imparcial sino un juez inícuo completamente vendido a sus enemigos Pilatos con un cinismo supremo condena por blasfemo a quien era hijo del altísimo el amadísimo perdón de Dios amantísimo de Dios quien era hijo del amantísimo de Dios condena por agitar a quien era manso y humilde de corazón este es el tweet de el padre de un román que le brindó una entrevista perdón a confidencial en donde dice lo que siguen buscando es callar a la iglesia algo que no van a lograr y el delito dice Monseñor Álvarez es denunciar las injusticias y la barbarie de la dictadura Monseñor Silvio José Báez está en ejercicios espirituales en Nueva York por tanto no está conectado en este momento como y ocupan estos espacios porque cuando lo secuestraron a Monseñor Rolando Álvarez allá en la curia episcopal Monseñor Báez estaba en ejercicios espirituales creo que en Sudamérica en ese momento y no tenía cómo reaccionar a estas alturas no tenemos ningún tuit de él ni 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 pronunciamiento pero porque está en ejercicios espirituales entonces uno dice bueno cuánto abandono cuánta soledad ¿no? ¿y el Papa? ¿Bergoglio? ¿cómo me dicen? no es Bergoglio me dicen es Bergoglio ¿y Jorge Bergoglio? ¿se enterará de lo que pasa? sí, claro que está enterado vean cómo lo cómo lo informa Vatican News Vatican News es un medio del Vaticano el nombre lo dice Vatican News noticias del Vaticano vean cómo esto está desde ayer o sea que el Papa Francisco lo miró ¿ha emitido alguna letra? ninguna hasta ahora dice la nota Nicaragua ahí está Monseñor Rolando Álvarez enviado a juicio el prelado acusado de conspirar contra el gobierno de Ortega enfrentó la audiencia preliminar del juicio en su contra se confirma el arresto domiciliario Vatican News dice Monseñor Rolando José Álvarez Lagos obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí enfrentó la audiencia preliminar del juicio en su contra el prelado está acusado de entre comillas conspiración para atentar contra la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense aún no se ha fijado los jueces dictaron dictaron prisión preventiva contra el obispo y confirmaron su arresto domiciliario el juicio comenzará en una fecha aún por especificar también se mantiene una orden de detención contra el sacerdote unil Antonio impulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislao Somertag y a 18 monjas de la orden de las misioneras de la caridad fundada por la madre Teresa de Calcuta también encarceló a 7 sacerdotes y 2 colaboradores de la diócesis de Matagalpa cerró 9 emisoras de radio católicas y retiró 3 canales católicos de la programación televisiva por suscripción e impidió procesiones y peregrinaciones por su parte los católicos del departamento Matagalpa invitaron desde sus redes sociales a una jornada permanente de oración por el proceso contra el lobby Vatican News entonces uno se pregunta el Papa alguien me dijo no voy a decir la fuente tampoco voy a dar por sentado que lo que me dice es cierto pero me dice el Papa está en un proceso de negociación alguien de la sede del Vaticano que está platicando con la dictadura y también hay alguien de Estados Unidos que está buscando algún tipo de acercamiento si ese es el silencio por el que el Papa o eso es el silencio o eso es lo que responde lo que responde al silencio del Papa es esa negociación creo que están muy equivocados de verdad porque no saben el animal con el que están sentándose sobre todo el Papa que dice que con el diablo no se dialoga y resulta que el Papa quiere dialogar con el diablo ha mandado a alguien dice esta persona esta fuente eclesial verdad que supuestamente hay un delegado del Vaticano y alguien de la administración Biden que busca una solución a esto están equivocados están muy equivocados no van a y están muy equivocados porque fíjense que tanto el expediente de Monseñor Álvarez como el expediente de todos los sacerdotes así como ellos están secuestrados están secuestrados los expedientes las defensas verdad a los que le han permitido defensas no tienen acceso al documento ninguno es más no tienen acceso esas defensas a conversar con sus defendidos como vas a defender a alguien al que no le permitís hablar con su abogado y sigue el ataque contra la iglesia y no se va a bajar del nivel podría más bien incrementarse porque ayer en Masaya la dictadura no dejó que la imagen de San Sebastián saliera de la iglesia Santa María Magdalena en Masaya esto es una tradición en esta parroquia entre el 10 y el 20 de enero de cada año se baja la imagen se reza se hace un rosario la imagen recorre las calles del barrio en Monimbó en Monimbó pero ayer fue imposible que esto ocurriera porque Juan Valle Valle el matón de la dictadura que ha sido sancionado por Estados Unidos y que es uno de los más rastreros que tiene Ortega verdad a su servicio llegó con un grupo de sopilotes aquí está que lindo Valle Valle que belleza con un grupo de sopilotes uniformados a impedir que la gente saliera ahí como lo hace siempre en los alrededores de la iglesia para que la imagen de San Sebastián recorriera como año con año ocurre en ese barrio más allá que el barrio de Monimbó pero veamos las imágenes ¿verdad? tenemos el video en el momento en el que la imagen quiere salir y Juan Valle Valle se pone en el portón y le dicen no hay manera de que salgan los feligreses le dicen mire somos obedientes no se preocupe aquí lo vamos a dar o sea es una paranoia demencial de hecho siempre van a mostrar el miedo y lo decía Monseñor Silvio José Valle en su homilía del domingo pasado los tiranos parecen ser valientes pero son miedosos Herodes y lo hacía con esa referencia a propósito de la epifanía Herodes tenía miedo de un niño que había nacido y que lo iba a destronar y por eso los manda a matar entonces estos tiranos viven con miedo de cualquier cosa esta es la imagen donde están preparando ¿verdad? y bajan a San Sebastián eso es todos los años en la iglesia Santa María Magdalena y Masaya y aquí va bajando aquí están miren niños jóvenes adultos ¿qué pueden hacer con con esto? y aquí está la parte en la que ya lo detienen porque viene para afuera y ahí hay más hay sonido en este no no tenemos sonido pero bueno en esta parte eh quieren ellos salir y Juan Valle y Valle le dicen no van a salir ahí quédense y las personas le dicen bueno no vamos a salir si nosotros somos obedientes somos obedientes pero hay otra persona que se escucha en el video que le dice no discutamos nada ya está entonces eh los atropellos contra la iglesia siguen y van a seguir y van a seguir y van a seguir en la medida que desde el Vaticano el Papa Francisco siga creyendo que puede llegar a un acuerdo con los mostrencos del Carmen en relación a los derechos de la iglesia y los derechos de la libertad religiosa que se respeten en Nicaragua entonces entonces todas estas cosas las van a seguir haciendo las van a seguir ordenando Ortega y Murillo porque ven que el Papa pues ahí viene ahí mandó el Papa a decir que si queremos reunirnos con su delegado digámosle que sí pero mandame por favor a que no vayan a esa procesión mandame al decirle que ya que manden a a la cárcel a fulano perecejo que sigan a este ese así así operan diga doña Nick no 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 si es que es que es que la nota de la nota de Vatican News la nota de Vatican News es la que quieren que yo diga aquí o sea es la que algunos algunos que ven el programa que dicen mira a vos se te pasa la mano un poco porque eh los calificativos que utilizas eh la manera en la que te referís a a Ortega y a Murillo la gente siente como hay gente que siente como que es muy muy fuerte para quienes nos están irrespetando todos los días en nuestros derechos por el amor eso es nada entonces la nota de Vatican News es lo que quisieran que yo haga aquí eh escuchen 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 el bigaleano el objetivo el gobierno el presidente Daniel Ortega la corte suprema de justicia de Nicaragua a través del poder judicial envió a juicio a monseñor Rolando José Álvarez señalado delincuente porque eso es lo que eso es ah no me fui al otro lado me fui al lado de la dictadura vamos a tratar de ser lo más equilibrados posible la corte suprema de justicia de Nicaragua a través del poder judicial abrió juicio en contra de monseñor Rolando Álvarez señalado de cometer delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagar noticias falsas la jueza ta 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 emitió la sentencia alrededor del tema y ya la iglesia católica dice que la siguen o la persiguen el gobierno del presidente Ortega dice que eso es mentira por favor cierren el programa cierrenlo ustedes digan no no tírenme tomate lo que sea apáguenlo no sé hagan lo que quieran no es eso aquí tenemos que decir las cosas como son y cuando ocupo los epítetes los ocupo porque es lo que se merecen escuchar y más todavía es más a veces me contengo quisiera decirle más cosas pero bueno es esto de los cuerpos incómodos como lo han calificado algunos de los nuestros seguidores dice aquí Armando Ramírez hola Luis me filtran fuente de toda credibilidad que todo esto de impedir las procesiones los tiranos lo hacen por orientación del G2 cubano busano puede ser estos son guiones Armando son libretos calcados exactamente igual igualito pero bueno ya ven o sea ayer van donde la leguleia que hace de juez con la impresentable Jennifer Hernández Granera que hace de defensora pública el fiscal Rugama todos estos jugando en el mismo equipo que te puede defender alguien que le sirve al régimen que te está acusando es que es absurdo no tiene no 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 eso es la manito ustedes saben me la meto en la en la bolsa y el pantalón y ya saben esta digo mena que me vas a defender entonces ayer abren el juicio espurio y ayer mismo le dicen a la gente de Masaya no pueden salir o sea es una es una arremetida sin sin ninguna contemplación y sin límites contra la iglesia señores obispos hola hola hay alguien por ahí no hay nadie señor Brenes cardenal hay alguien ahí escucha algo hay un hermano suyo que está siendo destazado en público señalado de mentiras puede usted decir algo no solamente decir que está que está bien y que rezan por él un cardenal y un grupo de obispos consecuentes dicen sabemos que nuestro hermano es inocente y que está siendo juzgado de manera injusta por una dictadura cruel que persigue nuestra iglesia así se debería hablar no hermano hermano este este monseñor que piensa tal cosa no me preguntes por eso anda hermanito anda cortate anda a rezar tres padres nuestros dos ave maría y busca que dios te den paz por favor lo que les deben de decir a cualquiera que se les acerque a preguntarles por un nombre tan complejo y tan difícil y tan peligroso como el de Rolando Álvarez en este momento en Nicaragua que vergüenza que vergüenza bueno pues y es que quien 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 a ver oígame a mi como les digo pues yo sé que 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 los que vieron a Luis Galeano antes del 2018 véanlo y algunos dicen algunos ocupan esos videos para decir vean como Luis hablaba en aquel momento claro por supuesto porque no habíamos llegado al término de una brutalidad como la que vimos a partir de abril del 2018 y ella era crítico y siempre he sido crítico no solamente de Ortega lo fui con Bolaños lo fui con Alemán también lo que pasa es que hay gente que no sabe y trata de de encasillarlo a uno o encajonarlo a uno en espacios específicos para tratar de descalificarlo tienen derecho pero a lo que no tienen derecho es a a falsear las cosas vayan a buscar ahí están yo tengo mis archivos los tengo guardados y esos son los que hablan por mí pero bueno ah si verdad trae esto de café claro que si ok gracias a a nuestro amigo Byron saludos recuerde que estamos en temporada de taxes acá ahora en Estados Unidos hay que pagar sus impuestos si señor hay que rendir sus impuestos y la mejor asesoría que usted puede encontrar para esto es profesional es de primera categoría es cercana es familiar si porque es la familia multiservice pero es la familia multiservice de North Miami la que le estamos hablando esta oficina donde usted aparte de presentar sus taxes personales y corporativos también les ayudan a sacar su item number su número de item y llevar su contabilidad pasito a pasito suave suavecito como dice la canción con una con un esmero particular Arnoldo no hablo de alemán el ladrón hablo de Arnoldo Castillo que es parte de la familia multiservice les les garantiza un trabajo de primera categoría además ahí además de los taxes usted encuentra servicios de seguros médicos servicios de migración servicios para que usted obtenga la propiedad la casa que usted está buscando o que rente la propiedad que usted necesita que esté ocupada entonces póngase las pilas ahí están los teléfonos 305-995-53336 786-606-6886 está ubicado este edificio que usted va a ver en pantalla en la 1085 del norwest y la 119 calle ahí está la familia multiservice de nor miami en donde encontrará en un solo lugar en un solo lugar soluciones inmediatas a diferentes servicios especializados todo bajo un mismo techo marque los teléfonos o diríjase ahí mañana les cuento el detalle una silberado una camioneta silberada y un vehículo de primera categoría van a rifarlos a quienes estén en disposición de acercarse a hacer sus taxis con la familia multiservice seguramente va a entrar en la rifa y ya va a estar cruzando los dedos para sacarse la camioneta o el vehículo que van a estar rifando en esta temporada la familia multiservice de nor miami espera por ustedes en otras noticias o hablando siempre de las de las barbaries que dice doña Díquel ah el el sapo no 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 a ver Guillermo Flores para mientras para mientras doña Díquel me ayuda acá usted que está siguiendo el programa seguramente búsquese una foto de Luis Cañas para que lo conozca la gente para que lo reconozcan pues ya lo hemos presentado en algún momento acá pero búsquese por favor esto doña Díquel ayer conocimos que el profesor Juan Bautista Guevara Carvallo de 46 años el que fue secuestrado en Ticuantepe el pasado lunes fue liberado pero escuchen bien como están las cosas en nuestro país fue liberado con la condición que se vaya inmediatamente de Nicaragua el profesor Juan Bautista Guevara Carvallo que usted tiene en pantalla ahora fue secuestrado a las 5 de la mañana del 9 de enero y fue devuelto en la tarde bajo la condición que debía abandonar el país lo más pronto posible lo agarraron y lo vapulearon le pegaron una como decimos en el buen Nicaragua se le pegaron una penqueada que tiene miedo de haber que le han roto las costillas que le han quebrado las costillas le dieron golpes patadas y lo liberaron diciéndole ¿sabes qué? te vamos a dejar que te vayas pero inmediatamente busca cómo salir de Nicaragua imagínense como ustedes cómo están las cosas cómo está la situación entonces al profesor Guevara Carballo va a estar Luis Cañas pendiente de que se vaya porque dice Ortega que es Cañas el que se encarga de quién entra quién sale quién se fue quién se quedó quién está en Nicaragua quién se fue de Nicaragua van a las casas de los familiares preguntan cuestionan ese es Luis Cañas entonces al profesor Guevara Carballo le han ordenado un estierro y él tiene que si quieres preservar eso es lo que le dijeron si quieres preservar tu libertad y quieres estar tranquilo hermano andate del país punto y no hablemos más eso fue lo que lo que se conoció por tanto la dictadura sigue determinando como que si fuera dueña de nuestras vidas de nuestras libertades de nuestro país completo dice vos te vas ah querés estar aquí calladito y en este caso ni siquiera calladito porque en el caso dicen que le dijeron que estaba promoviendo algunas cosas y que se habían conocido información de que estaba buscando cómo desestabilizar el país otra vez se llevaron nuestros teléfonos se llevaron tablets buscaron y no encontraron nada no encontraron nada pero le dijeron sabes qué vos sos demasiado peligroso tenés que irte y así y así le así le condicionaron para irse ¿qué dicen ahí? bueno de eso no tengo no 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 tengo el dato específico pero sí eh así los dictadores están siempre eh decidiendo quién vive y quién muere quién está en libertad y quién no qué pasó con Guillermo Flores no se puso las pilas con la con la imagen de Luis Caña vamos ah doña Díky lo está aquí ya eh lo está buscando para que ustedes lo vean porque el criminal lo exalta como este vean ustedes todas las características de un sapo todas ¿eh? todas no hay nada que quitarle hay que agregarle si tuviera el audio diría ya está exactamente entonces este tipo es el que dice Ortega que 24 horas está dándole seguimiento a la gente en la frontera y está todos los días llamando y llamando y viendo y aquí para allá este es el perro faldero de los Ortega Murillo que se encarga de perseguir a los opositores y dar cuenta de ellos de quien se va y quien se queda en nuestro país él es el viceministro de gobernación de la dictadura pero tiene ese trabajo sucio ese trabajo puerco como él de darle persecución a los a los opositores a propósito de opositores a propósito de persecución la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas urgentes entre comillas para proteger y garantizar la vida de al menos 11 de los secuestrados políticos de Nicaragua estamos hablando de Juan Lorenzo Holman y varios de los secuestrados políticos la Corte además requirió al Estado nicaragüense que libere de forma inmediata a los secuestrados en el contexto de la crisis política de Nicaragua de igual forma esto es importante que lo mencionen aunque a Ortega y a Murillo le vale un comino lo que le digan de la Corte Interamericana que se abstengan de enjuiciar y de ejercer represalias contra familiares y representantes a causa de información que esto le den a la Corte sobre cada uno de los casos el Tribunal instruyó al Presidente de la Corte para que presente ante el Consejo Permanente de la OEA un informe sobre la situación de desacato y permanente desprotección absoluta en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales de nuevo esto es un documento que para muchos será un papel más que la dictadura lo agarra para hacer colecciones o para hacer dibujos con papeles en las paredes ponen a los nietos después de que lleguen del colegio alemán a que pongan a que agarran esos papeles y pongan las iniciales de su abuelo D.O.S. pero yo reitero nuevamente esto es un expediente que se va acumulando y que en algún momento nos va a servir por supuesto que sí no me gusta no me gusta no me gusta definitivamente que no me gusta a mí porque debería ser coercitivo esto ¿no? suelte a quienes tienen injustamente secuestrado o aquí viene la medida y que se aplique pero ordenan y si no lo ordenan ¿qué? esa es la gran debilidad que tiene el sistema interamericano tanto en el de justicia como en el sistema interamericano relacionado con la aplicación de la carta la carta democrática interamericana la carta de la OEA son enormes debilidades porque fueron documentos que se firmaron cuando en Nicaragua no había una dictadura cuando en Venezuela no había una dictadura la de Cuba sí ya estaba pero de una dictadura hemos pasado a cuatro ahora Venezuela Nicaragua además de la cubana Venezuela Nicaragua Bolivia y cuidado los que siguen ahí en el sur de las Américas que también se van sumando lamentablemente a este grupo de apandillados que destruyen nuestros países ayer se acuerdan que Ortega les presenté esa parte de su palabrería en donde agradece a la cooperación internacional doña Nicaragua la ayuda que le dan para sostener al país porque sin esa ayuda internacional negativo.com no puede seguir y me puse a revisar un artículo de la prensa que me parece más que interesante deben de saberlo ustedes fíjense que la dependencia de Daniel Ortega perdón de Daniel Ortega de Estados Unidos en lugar de irse disminuyendo en el gobierno progresista antiimperialista va aumentando más bien fíjense los datos casi 15 mil millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos se han registrado desde que Ortega volvió al poder en 2007 hasta octubre del 2022 sumaban 14 mil 778 millones de dólares con una con una participación porcentual que crece año con año aquí está el gráfico del diario de la prensa dice hasta el 2007 a la izquierda en la pantalla y dice 28,9% cuántos millones 352 los azules que ustedes ven en todos los gráficos son los totales ¿verdad? entonces de esos 1222 millones del 2007 352 que son los amarillos son de Estados Unidos así el resto punto de la gráfica y vamos a hasta octubre del 2022 en el extremo derecho donde hay 3.354 punto 30 millones en total pero de ellos 1.552 punto 40 que son los amarillos esos son de Estados Unidos entonces desde el 2007 que volvió Ortega al poder a octubre del 2022 el porcentaje se incrementó de 28.9 a 46.3% en exportaciones de Estados Unidos fíjense ustedes la dependencia o sea el imperio al que Ortega ataca de arriba para abajo y de un lado para otro es el principal comprador de Nicaragua y Ortega en lugar de disminuir esa dependencia la ha incrementado año con año pero ojo no es solamente el tema de las exportaciones también las importaciones vean ustedes el otro gráfico del diario La Prensa cuando Ortega volvió al poder en el 2007 allá está a la izquierda de nuevo las importaciones eran de 3.610 en total la barra azul de ellas 824 eran de Estados Unidos ¿a cuánto equivalían en el 2007? 22,8% vámonos al 2022 octubre en el extremo derecho son por todo las importaciones 6.593 de ellas en amarillo los de Estados Unidos 1.809 millones ¿cuánto equivalen? del 22.8% subieron al 27.4% es decir el imperio del mal es otro elemento que pesa enormemente porque se trata de productos que le compramos a Estados Unidos los nicaragüenses y que necesitamos de esos productos también en nuestro país eso es exportaciones versus versus importaciones ah ¿qué dice usted que es especialista en números? ¿qué dice? no, no, no la dependencia es impresionante y vive volándole riata a Estados Unidos es impresionante como depende de Estados Unidos para que los productos que Nicaragua le puede ofrecer y que los puede vender se los compren ¿saben por qué? porque es el mercado más cercano que tiene Nicaragua la logística para traer aquí ya está hecha abrirse mercado en Rusia o en China por el amor de Dios solamente la distancia partamos con la distancia es una locura es una locura pero no solamente son importaciones y exportaciones vamos a la otra parte que es la más dolorosa a mí me duele profundamente me duele estamos hablando de las remesas escuchen bien desde el 2007 el país ha recibido más de 20 mil millones de remesas de los Estados Unidos desde el 2007 de corteo el poder no existe detalle de participación de Estados Unidos en los balances porque todos estos números son del banco central de la dictadura no son inventos de la prensa son datos oficiales no existe un detallado de las remesas que llegaron de Estados Unidos entre el 2007 y el 2016 pero a partir del 2016 los números dicen que ese año Estados Unidos registró 690 millones de dólares anuales es decir ese año hasta octubre del 2022 las remesas por año oiga bien el año pasado hasta octubre las remesas de Estados Unidos sumaban 2.578 millones de dólares del total que hasta octubre se habían contabilizado que son 1.958 millones esos eran de Estados Unidos hasta octubre del 2002 y bien de nuevo las remesas totales eran 2.572 2.578 millones de ellos 1.958 llegaron desde los Estados Unidos entonces estamos hablando de tres elementos que pesan un montón pero que el dictador y su patibularia consorte lo ven como cualquier cosa solo me gustaría pensar y veo los escenarios tan macabros en ese sentido qué pasaría si de repente esas exportaciones son cortadas de un tajo y las importaciones también y las remesas por tanto también se les pusiera algún impedimento a las remesas no por eso ahí están ingresos versus egresos esto es importaciones o ingresos las importaciones lo que compramos al exterior ahora lo que exportamos a ver ahí están entonces aquí viene el otro elemento que por muchas remesas y por muchos millones que se manden desde los que estamos acá hacia Nicaragua la inflación dice la revista Forbes en este gráfico que ustedes van a ver la inflación en la región centroamericana Nicaragua fue la más alta el año pasado ven ustedes este dato 11.38% seguido por Honduras 9.80% Guatemala 9.24% Costa Rica 7.80% El Salvador 7.32% y Panamá 1.70% qué lindo es decir estamos en el país con más dificultades económicas y resulta que la inflación también nos agarra y nos asfixia y es que por todos lados por todos lados está fregada la cosa es que el gasto es el doble del ingreso como dice Oñadiqui que es muy bueno en los números vos miras los balances financieros y andamos como diríamos patas arriba pero de nuevo hago nada más para que lo vean el escenario imagínenselo que dijera de pronto el presidente Biden hombre este dictador bananero de Ortega qué hace sin nosotros y que le dijera de repente ¿sabes qué? ni un dólar más para Nicaragua en exportaciones ¡ay! ¡ay Dios mío! a dos manos lo tendría sí señor ya ven ustedes cómo se depende del 2007 para acá para el octubre de 2022 cómo han crecido esas exportaciones y las importaciones y el mequetrefe que tenemos usurpando el poder vive volándole a su principal mercado que sin esa compra anual se le descalabra todo inmediatamente los sapos que están ahí medio pensando que si se quedan y que si se van que si le dan la espalda inmediatamente le dicen ¿sabes qué? ¿y qué vamos a comer hermano? ¿qué vamos a comer? ¿ajá? ¿6.593? exacto ¿6.593 gastaste? ¿y tenés el salario 3.354? ¿cómo haces? ¿cómo haces? no hay es que no hay no hay manera es que viene el colchón de las remesas y ahí sí compensas un poco con esa oígame bien 2000 hasta hasta octubre 2.578 millones en remesas de los cuales 1.900 aquí lo tengo el dato 1.958 llegaron de aquí de Estados Unidos para que solo se los dibujo así y a los enutrios que nos están viendo los coprófagos que creen que 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 dicen del diente al labio que se los lleven que no que no nos vendan ay papito me gustaría verte con ese me gustaría verte con caite a ver cómo vas a bailarla esa a ver si es cierto para que vean que no es tan no es tan fácil como la quieren presentar ni es tan sencilla no que se la lleven no importa ay papito me gustaría me gustaría pero es la inflación más de casi 12% de inflación la más alta 11.38 la más alta de Centroamérica siendo el país con más dificultades resulta porque la inflación es el descalabro que hay en los precios en la oferta la demanda todo eso hace que la inflación se incrementa y resulta que somos el país estamos fregados por todos lados incluso con con el poco dinero que tenemos que significa esto que de cada 100 Córdobas que tenemos 11 se los come la inflación si señor o sea réstenle los 100 pesos 11 11.38 para que vean Comando FDN nos manda un super super chat gracias por estar con nosotros y por sus comentarios y por estar ahí en sintonía del programa antes de de seguir ir a la pausa con volver con como invitada buenas noticias y buenas noticias porque en medio de tanta información nefasta y negativa en Nicaragua esta no es una noticia que viene de Nicaragua pero es para los nicaragüenses a partir de mañana jueves los que ingresaron a México antes del 5 de enero cuando apareció el presidente Biden hablando de las medidas nuevas el parol humanitario escuchen bien lo que le estoy diciendo los que ingresaron a México antes del 5 de enero a partir de mañana jueves 12 pueden programar una cita para presentar su petición de asilo escuchen bien los que entraron a México antes del 5 de enero pueden a partir de mañana jueves presentar desde México una solicitud de asilo también desde México pueden lograr que un patrocinador acá en Estados Unidos haga las gestiones a su favor para que ingrese de manera legal a este país bajo el parol humanitario dice la información que si se encontraba en México cuando anunciaron las nuevas medidas entonces ahora tanto en el tema del asilo político como en el tema del patrocinador lo que le toca a usted es tener paciencia calma pedir la cita y esperar antes del 5 de enero escuchen bien el que venía por Guatemala y entró el 6 de enero a México está listo no hay nada que hacer pero también hay una cosa que hay un limbo hay un limbo migratorio ¿sabe para quién doña Niquel? porque no han hablado de esto y se lo consultaba la doctora Lorena Pérez Maguil nos acompañó pero le pregunté bilateralmente esto un limbo jurídico para aquellos que fueron centenares aquellos que pasaron la frontera antes del 5 de enero que están en Estados Unidos ¿qué pasa con ellos? nadie sabe y son centenares miles los que están en el Paso Texas ahí no saben qué hacer con ellos el título 42 pero no lo sacan no lo dejan pasar es una cosa horrible horrible realmente la embajada de Estados Unidos compartió en sus redes sociales esto que ya lo hemos hablado pero de nuevo nunca está de más darles el el dato para que estén clarísimos de quién puede ser un patrocinador suyo en el caso de que alguien quiera apoyarle para venir a los Estados Unidos vean lo que tienen que cumplir esto para los ciudadanos de Nicaragua de Haití de Cuba y de Venezuela estamos hablando que los ejemplos de personas que cumplen con el requisito de personas de apoyo son los siguientes ciudadanos y nacionales estadounidenses residentes permanentes legales residentes residentes temporales legales y residentes permanentes condicionales todos estos pueden ser patrocinadores no inmigrantes con estatus legal es decir que mantienen su estatus de no inmigrante y no han violado ninguno de los términos o condiciones de su estatus de no inmigrante asilados sí refugiados también y personas con permiso permanente temporal paroles además personas a quienes se les otorgó el estatus de protección temporal TPS y beneficiarios de acción diferida incluida la acción diferida para los llegados en la infancia que son los que le llaman los dreamers en este caso entonces vean ustedes hay gente que me dice a mí vos Luis Galeano podés ser de los que puede patrocinar a alguien no puedo ¿por qué? porque no tengo un estatus hasta ahora regular en el país no tengo asilo todavía para poner un ejemplo no puedo solamente pueden hacerlo los asilados los refugiados y personas con permiso de permanencia temporal que se conocen como paroles ¿verdad? entonces para que lo sepan estos son los requisitos que se deben de cumplir en relación a este tema saludamos a Fran Leal que nos mandó hay un un super sticker que dice how is going entonces ahí estamos pues Fran un abrazo gracias siempre por estar con nosotros y por apoyar al saborcito de estar informado recuerde que en la catamalnica Fran yo sé que estás ahí medio a dieta y que y que todas estas delicias de Nicaragua tenés que tener cuidado con ellas para no romper la la figura pero definitivamente que es muy difícil comerse un babo de la catamalnica una sopa de mondongo una carne asada con gallo pinto con tajada riquísimo acompañados con un pico de esos tostados que hacen en la costa caribe y que los venden acá en la catamalnica también con un cafecito delicioso así que todo esto lo pueden obtener en nacatamalnica.com sabor 100% nicaragüense marca el 786-488-5553 para que se lo lleven hasta la puerta de su casa las leche burra ahí están que no se le peguen los dientes como a mí y no se mete en lío antes del programa riquísima la leche burra de Nicaragua aproveche para comer rico probando y acercando a su paladar los productos de nacatamalnica.com pausa comercial recuerde seguirle dando me gusta a café con vos el saborcito de estar informado para que nos ubique dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ¿qué dicen? bueno déjenlos 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 que se orgasmen a los que a los senutrios que nos ven y déjenlos no pueden vivir sin nosotros y eso pues es comprensible ¿no? ah bueno a los vulgares a los vulgares sí por favor porque la verdad es que no 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 bueno la mayoría de ellos son así pues pero bueno pero bueno a los que están ahí tratando de de escupir en rueda pues déjenlos que estén ahí tratando de de entrar en el en el círculo pero a los vulgares no Zonatina nos manda otro super chat muchísimas gracias Zonatina dice aquí Chuy Luis si se puede degustar lo único es con medidas si se puede degustar lo único es disfrutarlo con medidas y hacer ejercicio toda la comida en la catamal aquí Chuy dice comida pues con medida o sea tampoco el montón y hacer ejercicio totalmente de acuerdo con eso vamos a la pausa comercial y volvemos con Olga Valle directora de urnas abiertas ayer los las marionetas de la dictadura en los 153 municipios han iniciado su toma de posesión y por tanto el totalitarismo de Ortega se consolida que que señal se puede dar que se puede hacer para para que esto no avance porque es difícil ¿no? ante un aparato represivo financiado incrementaron el presupuesto incluso a todas las alcaldías para este 2023 ¿qué significa de pronto cruzarnos de brazos y que ese partido único se vaya estableciendo con más fuerza en nuestro país a pesar de que la mayoría lo rechazamos? vamos a estarlo conversando a la vuelta de la pausa con Olga Bay de urnas abiertas hágase Patreon recuerde si usted se hace Patreon nos patrocina nosotros directamente pero recuerde también que lo más importante es el patrocinio que usted hace para miles de nicaragüenses que no pueden aportar pero que tienen derecho a informarse con un programa como Café con Voz así que gracias por los que ya lo han hecho los que se han sumado a la a la familia de los Patreon y a usted que en este momento va a decidir que vale la pena siempre estar respaldando al periodismo la nación necesita información e información de verdad a usa comercial y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a un alojamiento digno a no ser incomunicado a no ser detenido cerca o dentro de los albergues a comparecer ante un juez de migración a comunicarte con tu familia en el país en España busca ayuda u orientación con ACNUR agencia de la ONU para los refugiados fundación nicaraguan for justice security and prosperity SOS España nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos